El hecho de mi Toyota de Super TC2000 se mueva con el mismo combustible de Accion es tranquilidad, me parece, no solo para mí, sino lo transmito para cualquier usuario que va y carga combustible en una Accion. Te da garantía, te da tranquilidad, está bueno comentarlo porque no es por ahí muy sabido con la gente que ve las carreras, por ahí el usuario piensa que combustible usarán o a base de que andarán estos autos y la verdad que andan con lo mismo que pueden cargar en una estación de servicio Accion y la verdad que a mí me da tranquilidad. ¡Gracias! ¡Epa! ¡Qué bloqueada se mandó Krukovsky! ¡Mirate para adentro, Humberto! Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. ¿Vos sos el fachero del equipo? No, el fachero está allá. Con la radio, ¿ves? Muy rápido. Dale, Mauricio, dale que ya arrancábamos. ¿Dónde estabas? Todo listo, pie derecho que va y viene. Quedará firme en el fondo cuando la luz se ponga en verde. Se va a alargar. Hay un auto que se está acomodando, es el de Mauro, ya Lombardo. Se va a encender el semáforo. Primero se va a poner en rojo, ahí está. 3, 2, 1, top, 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 top. Reyes en marcha. Algunos alargaron antes. Ya Lombardo alargaste dos días antes. Está con rumbo a la primera curva del circuito. Diego Azar toma la delantera. Por afuera lo van parejando Caíto Rizzati. Caíto Rizzati. Caíto Rizzati. ¡Gracias! ...por afuera, frenaje en la curva 1, continúa, mantiene la posición, es quinto, sexto está de ahí. Contana ya está 17, largó en el punto 22. Se queda Niki Trosset, el compañero de equipo del Mono, Altuna, y ahí lo superó, una lástima para Trosset, merecía el podio. Ahí va Canapino, pasar adentro, lo pasó a Tadey, ya está, no Canapino. Está Niki Trosset en boxes, Mauricio. Y Marcelo, te lo confirmo, está con los problemas aquí en el sector de boxeo y está trabajando el equipo. Canapino lo pasó a Cotiniona, Niki estaba al caer la posición, ya está cuarto Canapino. Canapino, ya tiene el tercer escalón del podio, ya lo pasó. Canapino pasa cuando quiere y donde quiere y como quiera a sus rivales. Ahí bloqueadas atrás de Rodríguez y aprovecharon y se le metió Cotiniola, se le mete Tadey. Y también Matías Rodríguez y va a perder un par de lugares el piloto de Entre Ríos. Cuánto le costó este sobrepaso a Ponte. Segundo Canapino, se lo despeina Canapino y Azar mira por el espejo, por el otro, este tipo otra vez. Cotiniona se coló detrás, lo superó a su compañero equipo Rizzati. Ahora es segundo Canapino, tercero, Cotiniona, esta gran carrera de Cotiniona. Montana que sigue pasando, autos, está noveno, avanzó 13 puestos de su lugar de larga. Ahí está, viene lento el auto de Cotiniola. Ahí está el 77 de Niko, cuando anota Sergio Raffaelli. Esto va a determinar, me parece, el auto de seguridad. Alan Castellano quedó clavado en la tierra arada. Cae del cielo este auto de seguridad para Azar, que la tenía a Canapino encima. La vuelta, 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 la vuelta. Ahí está, lo durmió, se derogó antes, ahí viene, recta principal, se va a reanudar. Esta final, cómo lo durmió, le sacó un montón de autos. Y ahí viene Dieguito, solo en la punta. El llanero solitario, y verde, que te quiero verde, 19 vueltas. Quedan 21 para el final, 15 minutos de carrera, ganan Díguazar. En el carama, lo trataba de hacer, salió mal y Canapino lo ejecutó. Canapino lo ejecutó y se va afuera. Vamos, 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 vamos. Se puso de costado el auto de Diego Azar, que le pasó una goma. O simplemente la presión de Canapino lo distrajo al pibe. La presión, no, porque cuando quiso mirar con el empejito, ya lo tenía por adentro. Para no producir el contacto, se abrió y se quedó fuera de la pista. Rizzati se debe estar... Rizzati se está relamiendo, Rizzati, la revancha. Ahí está, mirá, ¿ves? Este era el riesgo. Claro, va con velocidad y se tira sin radio, pero ya tiene la cuerda para adentro Canapino. Para no producir el contacto, se va a la parte sucia y le costó traerlo a Diego Azar. Y terminó en el sexto lugar Azar. Rizzati se debe estar en la parte sucia y le costó traerlo a Diego Azar. Anderacuadron, otro triunfo divino. Quería dedicarle la victoria a la mamá y le dedica un doblete. Aquí está Agustín Canapino, que me importa lo que lo dice. Va a ganar Agustín y ganó. Ganó. El campeón de la Top Rey, ganó Agustín Canapino. Carreirón, papá, ¿eh? Carreirón. Igual, felicitaciones. Muy buena carrera. Carreirón, ¿qué querés? ¿Vos también? ¿Cómo estamos? Imagínate cómo sabe un montón el otro. Tenés que estar contento que estaba ahí. Papá, aprendiste un montón, ¿o no? Sí. Felicitaciones, igual. Papá, aprendiste un montón. Papá. Papá, aprendiste un montón. Papá. 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 Gracias.